a grabar voy a grabar bueno muy buenos días este es el conversatorio de criol que donde vamos a abordar mucho acerca de la tradición y la comida vamos a hacer esta dinámica yo voy a hablar acerca de estas cosas pero tengo las diapositivas en el criol entonces si tú quieres como que saber cómo se pronuncian las palabras lo dije muy rápido me dices y lo vuelvo a repetir no hay ningún problema listo igual voy a decirlo en criol y traducirlo acá dice el criol es mi lengua materna entonces vamos a hablar un poquito de ella lo puse así que es como una de las palabras más comunes en criol seshan seshan es como un chisme un relato o algo que contar entonces literalmente se traduciría así criol es mi lengua materna entonces vamos a hablar un rato de esto o de este de este tema o de este chisme o como tú lo quieras poner porque seshan es una palabra que se puede traducir en muchas otras palabras vamos hasta ahí cierto muy bien listo listo acá y se me cuesta de tradición and the food el tema de hoy es acerca de la tradición y de la comida y entonces aquí dice me cuesta de tradición and the food tradición punto eso es una como pequeña presentación de mí entonces dice good man en que significa buenos días mini en edwina a la de ficha antes de aguantar bocha de shana food se traduce así buenos días yo me llamo edwina soy la profesora y hoy vamos a hablar acerca de tradición y de comida tienes alguna hora hasta allí perfecto todo todo bien es como es mi primera introducción a la lengua yo todo todo perfecto hasta ahora sí listo para saber fuiste a de shan de plenty things la cálice primero que todo en esta tradición tiene muchas cosas aquí lo hago hoy como que deletreando o lo voy poniendo perdón dice language que es lenguaje dance que es danzas food que es comida luego que son como esos relatos que dan o adivinanzas a nancy story son historias que nos daban a nuestros ancestros acerca de un tigre y una araña y lo vamos a abordar un poquito más adelante pero estas historias son netamente de los africanos nosotros tenemos una gran variedad de culturas pero más que todo el de los ingleses británicos y el de los africanos que nos dejaron esta esta hermosa esta hermosa lengua y beli jan que es religión hay muchas más por eso puse el etcétera pero la idea es que abordemos estos seis bien entonces vamos a empezar language language es lenguaje de donde viene el criol como tal aquí dice english and african words que es que dice un mixto entre palabras africanas y el inglés te cuento un poquito el criol se formó en la isla de san andrés hace mil seiscientos años por ahí aproximadamente listo porque porque se dio esta mezcla volvamos mucho más atrás en historia san andrés islas está ubicado en el caribe cierto el caribe es un lugar muy muy estratégico ya que nosotros estamos cerca de panamá nicaragua costa rica honduras y anteriormente que pasaba llegaba muchas personas piratas más que todo a buscar suministros para para la comida cierto y descubrieron las islas de hecho los primeros pobladores según la historia fueron piratas pero después llegaron ingleses africanos holandeses puritanos a las islas qué pasa ellos se establecieron allá y tomaron el territorio como el como de ellos y quisieron empezaron a extraditar africanos esclavos africanos allí para que trabajaran lo que era la tierra por qué razón porque en la isla en esos tiempos había mucho algodón había mucho coco y se sembraba entonces ellos en los los ingleses puritanos no tenían como esos rasgos físicos que se necesitaba para ese trabajo duro entonces empezaron a traer y a llevar explicarle a su salvación lo que ya saben lo que era la verdad lo que había hecho muchos efe reinos los escravos africanos tenían esas características en el sentido de que las carácter en castidad de las cartas eran que tenían un cuerpo robusto el de los hombres tenían la piel que podía resistir más tiempo bajo el sol e incluso nuestro cabello nos ayuda mucho con con el tema de la humedad cierto todo eso hacía que el africano negro fuera las personas que ingresaban allí a las islas. ¿Qué pasa? Los africanos hablan africano, ¿cierto? Y los ingleses puritanos hablaban inglés. ¿Qué pasaba? Ese mixto del criol se dio porque los africanos que estaban allí empezaron como que a tener hijos y esos hijos empezaron como a apropiarse de las dos lenguas. Listo. Eso fue como por qué se creó el criol. Porque ya como los africanos más jóvenes no estaban literalmente inmersos en África, sino que estaban escuchando la dualidad de las dos lenguas, empezaron a decir o inventar esas palabras que ahora se conoce como el criol. Además, en el libro de historia dice que también utilizaban el criol o crearon el criol como una estrategia para hablar entre ellos sin que los ingleses puritanos se enteraran. Entonces, esas son como que las dos las dos vertientes de cómo se creó el criol. ¿Tienes alguna pregunta hasta allí? ¿Algún aporte? Quería preguntarte. Bueno, en primer lugar, yo me quería presentarme un poco porque yo en realidad no vivo en Colombia ni soy colombiano. Entonces, vivo en España. Desde hace más de dos años estoy haciendo formaciones en la Universidad de Antioquia. Entonces, me parece sumamente interesante porque yo tenía idea del criol también como una lengua. Yo sé que también se habla en otros lugares, creo que en Haití también y quería preguntarte ¿Existirían algunas diferencias o más o menos siguen los mismos parámetros? Bueno, primero que todo, bienvenida Ángela. ¿Cómo estás? No sé si estés allí. Muy bienvenida. Estamos como que haciendo la pequeña introducción. Bueno, te voy a contar. El criol se habla por todas las islas del Caribe. Listo. Lo que varía es que es inglés mezclado con otro idioma. Por ejemplo, el criol de nosotros siempre lo confunden que es el patois y no. El criol que se habla en San Andrés se le dice criol porque es un mezclado de palabras aplicadas en inglés. El patois es inglés con francés y se habla en Haití. Y te voy a contar una anécdota. Yo estudio, yo estoy acá en Medellín y yo estudio en la Universidad Pontificia Bolivariana Trabajo Social, ¿cierto? Y allí yo tuve la oportunidad de conocer a un haitiano. Entonces, yo empecé como que a hablar con él y literalmente se notaba que el español es como que su última lengua, pero no lo hablaba mal. En mi caso, también el español es mi última lengua. Entonces, yo empecé a abordarlo y yo le pregunté, tú eres de Haití, entonces yo quisiera saber cómo se dice esta palabra así o si me puedes hablar en tu criol. Y literalmente cuando él me empezó a hablar yo quedé así como que yo no estoy escuchando nada de inglés, sino que se escucha puro francés. Entonces, si bien por todo el Caribe se habla el criol, varía mucho dependiendo de con qué está mezclado. Yo me atrevería como que a decir que ese patois o ese criol que se habla en Haití es más francés que inglés porque el señor literalmente me habló y yo no, o sea, si yo le entendí dos palabras, le entendí mucho. Otra cosa ahora sí es que en San Andrés Islas, en Nicaragua, en Panamá, falta otro, en Jamaica. Por ejemplo, en San Andrés Islas tiene como que sí, un punto de encuentro que sí, si nosotros nos hablamos nos entendemos perfectamente. Si bien Jamaica tiene como que una forma más rápida de decir las cosas o lo dicen como que de una manera más marcado, sí se les entiende. No sé si respondí a tu pregunta, si no, vamos a ver cómo te lo respondo. Muy bien, profe, muy bien, perfecto, me encanta, me saluda. Listo. Ah, bueno, hola, hola, Ángela, acá estamos como que en la parte introductoria y estamos como que entendiendo cómo, cómo se forma el criol. Si tienes ya alguna pregunta, le vas contando. Bueno, volvamos, porfa, a las diapositivas. Bueno, acá, este señor, Philip Bigman Livingstone, perdón, él es un pionero de, de la cultura raizal. Nosotros los raizales somos los que estamos en la isla de San Andrés y hablamos el criol, lo entendemos, ¿cierto? Nosotros nos decimos raizales porque nacimos, crecimos, vivimos en San Andrés y además tenemos esa, 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 esa tradición de que tenemos nuestros apetidos que nos heredaron los ingleses, ingleses puritanos y también personas que vivían en otras islas. Por ejemplo, mi primer apellido es Henry. Henry es, desciende de la isla de Providencia, ¿cierto? Pero mi segundo apellido es Fikir. Muchos siempre me preguntan, ajá, y ese apellido, que eso no, eso no es inglés, eso no es español. Y no, de hecho, no es ninguno de los dos, sino que mi segundo apellido es francés. Pero, ¿por qué es francés? Porque como te dije, en las islas llevaban muchas personas y entre muchos grupos poblacionales o, o, o grupos de otros, de otros, de otras naciones y los franceses fueron uno de ellos. ¿Listo? Listo, Liven. Bueno, Philip B. Malibinston fue un pionero como te, como lo decía ahora, ¿por qué? Porque él fue quien impulsó la cultura raízal. En sentido de que Philip B. Malibinston fue el que fundó la religión bautista allá en las islas. La religión bautista es la religión que cree en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo y además nosotros creemos en la Santa Cena y en y en la comunión. Bueno, la comunión es algo muy diferente a lo de los católicos porque la comunión para los católicos es muy diferente a la comunión o Santa Cena de los cristianos. también nosotros creemos que en el bautizo, ¿cierto? Nosotros no creemos que cuando el niño nazca hay que bautizarlo, sino que nuestra religión, el niño tiene desde los siete años conciencia de lo bueno y de lo malo y puede decidir si se bautiza, si entrega su vida a Jesucristo o no. Otra cosa es que la Santa Cena de nosotros está hecho con un pan que es tradicional de las islas. Se llama Journey Cape. Este pan es muy significativo en la cultura también porque eso lo heredaron los esclavos africanos negros que estaban en las islas. En el sentido de que ellos hacían ese pan que es con levadura, harina para llevar si tenían que viajar por dos o tres días. Entonces ellos decían, ellos lo llamaron Journey que es como que camino cake que es pastel entonces se diría que es un pan para llevar en el camino para cuando me dé hambre. ¿Por qué ellos lo llevaban? Porque como tenía levadura y cosas así el pan se conservaba mucho y no se bañaba como otros tipos de pan. Esa es la historia del Journey Cape. Y nosotros tomamos vino o jugo de uva y esos dos símbolos significan. El primero, el pan significa el cuerpo de Cristo. Entonces siempre cuando ya los primeros domingos de cada mes se hace como que esa santa cena y se rompe el pan y ya se come y se simboliza el cuerpo de Cristo y el vino o el jugo de uva simboliza la sangre de Cristo. Este señor es un inglés puritano, cierto, él más que todo nosotros le podemos agradecer nuestra libertad en sentido de que él nos emancipó o emancipó a mis ancestros. ¿Qué pasó allí? Él era hijo de un inglés puritano pero su mamá era jamaiquina. Su mamá se llamaba Mary Archibald. Dice la historia que la mamá estaba moribunda en Jamaica y la mamá le mandó una carta diciéndole a él que quería que él liberara a todos los africanos negros que estaban a su merced. Cierto, él hizo eso en 1834 en Providencia porque él residía allá, liberó a todos y además les dio terrenos, un pedazo de terreno por cada familia. Y además allí él empezó como que a ayudar a la gente a empoderarse y listo. Eso lo hizo en Providencia. Como sabemos San Andrés y Providencia son tres islas, cierto, San Andrés Providencia y Santa Catalina. Entonces en ese tiempo Providencia fue el primero que abordó. Después bajó a San Andrés en 1838 y liberó a los esclavos que estaban restantes. Si bien hubo como que un periodo de cuatro años ya en 1838 ya cumplió con la última voluntad de su mamá. Pero tenemos un dato muy curioso que hizo esas dos emancipaciones el primero de agosto en Providencia en 1834 y el primero de agosto en San Andrés en 1838. Por eso desde entonces hasta la actualidad nosotros hacemos lo que se llama la semana de emancipación. Cierto, emancipación significa que fuimos libres, que las cadenas fueron rotas. Entonces al final de las últimas semanas de julio hasta el primero de agosto se hace una serie de actividades muy chéveres donde hay danzas, donde hay comida, donde hay de todo un poquito de la cultura raizal para celebrar que desde ese día hasta hoy fuimos liberados de las cadenas de la opresión. Después de que Philip Bickman liberara a esos esclavos americanos en San Andrés él se quedó allí y lo que a mí me llama la atención de él fue que él fue a estudiar a Estados Unidos teología, teología es lo que estudian los pastores. Después de que él hizo todo eso regresó a las islas y empezó a fundar la primera iglesia bautista fundó la primera iglesia bautista en 1845 si tienen la oportunidad de viajar a San Andrés Islas les recomiendo que vayan allá porque van a ver mucho de lo que él hizo. Por ejemplo en el extremo derecho hay un palo de tamarindo que tiene más de 200 años y ese palo de tamarindo es significativo ¿por qué? Porque allí Philip B. Mal Livingstone les enseñó a los africanos a leer escribir ¿cierto? por medio de la Santa Biblia. Entonces yo digo que la religión ha sido un papel muy 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 crucial para para la la religión o para el pueblo raízal. Este señor también fue médico sabía mucho de escritura fue teólogo mejor dicho él se preparó demasiado y aparte de él había otra dinastía de Livingstone que se quedaron en la iglesia. Después ya ya cuando la última dinastía de él ese murió que su hijo se llamaba Brad House Livingstone empezaron a traer pastores de otros de otros lugares. por ejemplo Noel González lo trajeron de Guyana y él era pastor también. No sé si tienen alguna duda hasta allí. Perfecto por mi ningún problema ninguna duda. Gracias. Ninguna duda. Ah bueno me alegra de que todo esté quedando claro. Si no entienden algo si quieren aportar algo también para que no me sienta tan solita hablando acá todo el tiempo se los agradecería. Listo. Bueno sigamos con la parte de las danzas. A mí esta parte me encanta hablar de esta parte porque yo soy una persona que me considero muy expresiva muy alegre y yo le agradezco eternamente a los ingleses africanos y a los ingleses puritanos perdón pues esta 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 riqueza de danzas. Primero que todo como somos una isla caribeña tenemos el reggae el reggae se fundó en Jamaica si bien nosotros también lo tenemos lo bailamos hay muchas personas que que siguen que siguen esa corriente musical también hay artistas muy conocidos como Lucky Do él fue un uno de los duros en reggae de hecho en San Andrés se sigue escuchando también recordemos el color del reggae que es verde negro amarillo falta uno amarillo y rojo y literalmente las rastas también entonces vemos que ha sido como que una influencia muy positiva cuando se va a el reggae también es muy muy chévere listo además del reggae tenemos los las danzas de salón que eso sí fue regado por los ingleses puritanos está el jumping polka el mentó mazurka chotis entre otros estas danzas son danzas de salón entonces como vemos acá en la foto se baila la chica de azul sería la chica de azul y el muchacho de negro serían los que estarían bailando esas danzas de salón que es muy elegante y tú no podrías bailar eso en cualquier cosa tenías que estar súper elegante como están las chicas la chica y el chico cierto y así se baila el calipso que es otra danza típica pero es más caribeña listo aquí está la chica de amarillo y estas dos personas que están acá las danzas han sido una influencia uff literalmente maravillosa es como que mi parte favorita después del criol de mi cultura en el sentido de que con danza tú puedes unir a la gente con danza tú puedes alegrar la vida de alguien con danza tú puedes expresar lo que eres y eso es lo que lo que literalmente me gusta actualmente a nivel musical hay artistas locales que han mantenido como que esas estos tipos de danzas por ejemplo tenemos artistas como Daner Dan Dan teníamos un artista que se llamaba Hetty porque desafortunadamente murió este año Hetty y Sambo que ellos eran como que los más duros literalmente hicieron canciones en criol y yo como que wow que hagan canciones en criol y que el mundo sepa que el criol es una lengua que obviamente nosotros hablamos pero que tengan esa autenticidad esa originalidad me encanta artistas entre otros tienen alguna pregunta hasta aquí acerca de las danzas pues sobre las danzas me me ha encantado porque digamos lo que has comentado como la danza une al pueblo como hace que el pueblo esté unido al mismo tiempo le crea digamos felicidad me gustó mucho esa reflexión y voy a curiosear luego un poquito sobre los autores que has comentado sí bueno esos autores de hecho ahora mismo ellos siguen como que haciendo canciones entonces para mí es muy importante porque que dato curioso que yo literalmente alberto yo soy un artista que necesita ser explotada porque si a mí me encanta todo lo que tenga que ver con bailar con y se nos quedó creo que bloqueado listo bueno sigamos quizás está viendo la diapositiva que es cierto estábamos en lo de las danzas sí me confirmas listo pasamos para acá ahora disculpa ahora se fue la pantalla ahora solamente te veo en gatito solo me ves a mí espero que yo vuelva a compartir voy a compartir pantalla completa para cuando listo ya lo ves sí 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 listo acá es una parte también que me gusta y es como que adivinanzas y palabras en criol por ejemplo esta adivinanza te la voy a dar para ver si te la sabes qué es lo que sube y no puede volver a bajar piénsalo dos minutos soy muy malo piénsalo yo dos minutos algo que sube qué es lo que sube y no puede volver a bajar la primera vez que a mí me dijeron esta adivinanza yo quedé como tú no sabía pero bien voy a dar dos minutos literal para que lo piense no sé voy a dar una pista una pista es que eso es algo que tú que tú ves y literalmente dices que es peligro porque es algo que es peligro que significa que tienes que moverte tienes que quitarte de ese lugar ya te pastelé mucho ahí te ve los dos minutos va corriendo uy no sé bueno se me corren las piernas pero no sé no otro intento ya no ya no sé te rinde me rindo me rindo bueno qué es lo que sube y no puede volver a bajar el humo piénsalo el humo entonces literalmente son así las adivinanzas nosotros los decimos rigur entonces te lo voy a te lo voy a decir increíble pero ya sabes la traducción guaco a no combado qué es lo que sube y no vuelve a bajar literalmente tú ves que el humo sube y sube pero tú no ves que vuelva a bajar sino que ya se va se va se va se va se va se va entonces sí eso es literalmente cuando a mí me lo dijeron yo quedé como que es en serio se escucha tan lógico pero no lo ves bueno digamos ¿tienes alguna alguna cosa que decir porque te escucho riendo? no 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 bien muy bien muy bien no sé me había no había caído en el humo es verdad ajá como te dije yo la primera vez que me dijeron esa adivinanza yo como que piense 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 yo no señor yo entiendo dejémoslo allí y hasta que mi mamá me lo dijo porque estos son como que adivinanzas que vienen desde muchos años atrás entonces hay adivinanzas que yo no que yo no me sé o no me acuerdo en el momento pero esta sí esta sí me acuerdo porque fue la primerita que me enseñaron listo tenemos algunas palabras en criol que son muy comunes que es mumá que significa mamá pupá que significa papá dadada que es una palabra muy 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 común que tú vas a escuchar en San Andrés que significa eso es así y tenemos una expresión que es guay ese guay es como que sirve para todo por ejemplo ese guay puede decir guay me desperté muy con mucha energía hoy o guay estoy muy cansada o guay me estás diciendo un chisme muy bueno que ese guay literalmente se puede utilizar para muchas cosas a mí me encanta utilizarlo bueno pasamos por acá por una parte que sí que sí es muy importante en la en el sentido de que es una herencia de los africanos que son las historias de Anansi que significa Anansi Story me das un segundo ya vuelvo vale sí, sí por supuesto bueno volví sino que se me había olvidado el agua y ya como que la garganta se me había secado entonces bien, bien bien no te preocupes listo sigamos esta parte como te dije es una parte que yo también aprecio mucho es que yo aprecio todo listo es las historias de Anansi y de su amigo Tigre resulta que Anansi es una es una araña que siempre le hace travesuras al hermano Tigre y y hace como dos años muchas personas vieron que se estaban como que perdiendo estas historias y lo que hicieron fue que hicieron un en el canal regional que es de teleislas y empezaron a pasar como que pequeñas tomas de de historias de de él las historias la verdad no me acuerdo muy muy bien pero literalmente era como que por ejemplo el hermano tigre estaba allí todo el tiempo relajado y llegaba la araña y lo manipulaba y hacía que el hermano tigre hiciera el trabajo sucio para que ya tuviera que hacerlo un ejemplo sería vamos a poner un vamos a imaginar que estamos en un lugar donde está un bonche de plátano cierto y la araña ve el bonche de plátano y quiere el bonche de plátano para ella pero como ella es muy pequeña y no y no puede como que cargar el bonche de plátano manipula al hermano tigre para que el hermano tigre lo haga y por ejemplo ocurría algo como muy gracioso como que el bonche de plátano estaba en el patio de otro vecino y la araña venía y le metía como que ay vamos a robarnos el plátano ahorita en la noche hacemos patajón o cositas así y entonces el hermano tigre siempre caía y por ejemplo supongamos que ya cuando al patio lo encuentran y empiezan como que a golpear y así y Anansi aprovecha y se lleva y se lleva el premio o el plátano y le echan toda la culpa al hermano tigre eso siempre pasaba esa es como que la estructura de las historias de Anansi no sé si tengas alguna cosa que decir a mí me parece muy divertido porque o sea entretiene entretiene muchísimo uno se ríe y en el canal regional a mí me gustaba porque era como que un programa que uno podía ver en familia no sé si tengas algún aporte que te parece esto hasta ahora que más tienes que decir y que bonita que bonitas historias y al mismo tiempo el poder ese papel de la araña que que también yo no estoy bien acostumbrado a que la araña tenga un papel en las historias y me gusta me gusta porque siempre es un ser solitario que imaginado y me gusta que sea un poco el protagonista de la historia y tenga bueno listo sí señor la verdad se te escucha un poquito recortado no sé si es mi internet o el tuyo tal vez a lo mejor tal vez sí parece que como hay eco me parece pero no sé muy bien como quitar si se te escucha mejor listo mejor vale y quería preguntarle también profe existe alguna alguna obra donde se haya donde se haya recopilado todas esas historias yo la verdad dame un segundo yo pienso debe de haber pero que yo lo haya visto lo haya leído no lo que sí lo que sí tengo conocimiento que hay recopilado son poemas y cosas así ahorita te voy a enseñar por internet algunos poemas que son súper chéveres en criol pero las historias de Nancy más que todo se traduce se publica se publica o se va de voz a voz porque es oral las historias de Nancy son como que horares pero como te dije hicieron eso del canal regional y lo y lo publicaron lo transmitieron entonces debe de haber una recopilación de esas historias y bien listo bueno llegamos a literalmente mi parte favorita no te lo voy a negar yo amo la comida yo creo que todos y este plato que tú ves acá te lo presento se llama rondón el rondón es un guisado a base de leche de coco que tiene varios ingredientes tiene papa yuca ñame tiene mariscos los que tú quieras caracol langosta nosotros manejamos algo allá en San Andrés que se llama piltiel que es la cola de cerdo y una cosa súper deliciosa que se hace con harina que se llama donplín eso tú lo vas como que mezclando echas todo en la olla y se va como que coccionando con la leche de coco y trae como que esa esa salsa que se ve muy espesa que te puedo contar del del rondón el rondón para mí más que un plato típico eso es como eso es algo que me identifica a mí en como de otros lugares en el sentido de que el rondón no es solo un plato típico y ya tiene su historia el rondón es un plato típico que demanda mucho proceso te voy a contar primero que todo uno tiene que sin embargo le va a poner pescado le va a poner el caracol o el piquetile así tiene que limpiar tiene que limpiar no es cierto y eso es mucha mucha demanda y eso lo pueden hacer entre dos personas por eso se dice que el rondón la finalidad de ello es reunir a las personas porque literalmente se tiene que hacer un trabajo colaborativo ¿por qué? porque es mucho proceso entonces empezamos con limpiar lo que son los mariscos después de eso se empieza a rayar el coco para sacarle como que esa agua listo otra persona se puede encargar de eso van tres personas mientras que otra persona va rayando el coco otra persona va mirando a ver cómo va cómo cómo se va a cocinar el rondón se cocina afuera sino en la cocina se cocina se ponen tres piedras grandes como en círculo se busca la madera se enciende el fuego se pone se pone el caldero este es un ejemplo de lo que es como que un caldero súper grande y la persona que ya ya hizo la leche de coco se echa la leche de coco literalmente ya después de eso se tienen que pelar lo que es el bastimento para para yu cañame otra persona tiene que hacer eso van cuatro personas listo después de eso se tiene que hacer el don pin que te dije que es esta masita el don pin es esto de acá esto perdón el don es estoy acá estoy acá es como que una masita plana esa masa sirve demasiado y pues si tú haces por ejemplo harina que sale muchísimo y a muchas personas les encanta el rondón con el simple hecho de que haya un plin ya después de eso se echa todo a la olla todo todo y uno espera uno espera allí y empieza como que a charlar a decir esas mismas adivinanzas a hablar sobre la vida mientras que el rondón esté listo ya cuando esté listo se quita la olla del fuego y se empieza a servir pasa algo muy curioso con el rondón uno puede como que empezar y decir bueno somos cinco o seis personas y cuando termina la olla literalmente hay como diez platos que servir y lo más gracioso de todo es que si alcanza entonces como te dije el rondón es como para unir para que las personas estén como que más cercanas y así porque es mucho que hacer te voy a salir de acá y te voy a enseñar otro otro alimento que es muy significativo y es y es la fruta de pan la fruta de pan es un es un almidón que es como papa yuca pero más delicioso imagínate eso wow es como la papa yuca cuando te has probado la papa la yuca frita o la papa frita imagínate una combinación de esos dos pero más delicioso wow es delicioso esto se puede esto es algo es la fruta de pan es una fruta o un almidón que crece en las islas de San Andrés y en otras islas del Caribe y mira que aquí están las pepas porque muchos preguntan y dónde está como que la pepa y esto o como se hace también en San Andrés muchas veces la pepa cuando es muy pequeña la vuelven a sembrar en el en el en el suelo y eso puede hacer que también crezca la fruta pero es delicioso 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 también tenemos platos en que es pescado frito pero y como estamos en el Mar Caribe los pescadores van afuera a pescar valga la redundancia y traen mucho pescado se hace pescado frito con arroz poco ensalada y también tenemos variedad de dulces tenemos el dulce de ciruela que nosotros hacemos esos dulces a base de soro no sé si conozcas la caña no sé la caña de azúcar nosotros lo pasamos por un proceso que es hervir esa caña de azúcar y queda como que una una manteca o una jalea y nosotros lo llamamos soro con ciruela con papaya y eso literalmente es como que hervirlo hervirlo y al final es un dulce muy delicioso listo muy bien ¿tienes alguna duda hasta aquí? nada todo todo muy rico me encanta literalmente yo yo te cuento literalmente yo preparándolo yo ay Dios mío ya me dio hambre y como te cuento yo estoy acá en Medellín a dos cosas que no consiguen por ejemplo si yo quiero fruta de pava mi mamá tendría que mandármelo desde esa empresa en avión no se puede por otro lugar entonces imagínate el hambre que yo tengo yo tengo eh sí cinco meses acá que no he probado el fruta de pava entonces al preparar la clase yo como ay Dios mío que rico el rondón sí lo he probado porque nos han mandado como cositas para hacerlo fruta de pava no pues yo dije que te iba a enseñar algo muy curioso que es que es un autor isleño este señor de acá él este señor de acá es Adel Christopher este personaje yo lo admiro mucho el sentido de que él ha sido un pionero de la lengua de criol él es profesor ya ya de las islas en varios colegios pero no solo eso sino que él se ha encargado de escribir poemas en criol y resaltar resaltar eh la cultura por ejemplo esta es la portada de su libro que dice The Criol Man The Criol Man eh traducido es el hombre de criol y lo voy a decir en en criol criol The Criol Man es muy muy divertido y literalmente tú al sentarte y escuchar o leer uno es un poema de Adel te vas a reír mucho déjame busco eh un poema el poema de The Criol Man para que lo leamos y escuches un poquito como como es el como es el 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 como como se escucha el criol leído yo tenía la página por acá ahí vamos un segundo yo tenía la página por acá y ¿ya estás entiendo? eh sí sí listo bueno dice pues escucha primero yo ahora te lo te lo te lo te lo te lo travesco mi de la de creole man me can understand ono listen everyone can me me d me 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 sing me me man me de mí yo soy de hablar criol entonces dice yo soy el hombre criol yo puedo hablar el criol y lo puedo entender escúchenme todos yo hablo criol en mi isla criol es mi lenguaje es mío yo nací con él está en mi sangre está en mi piel yo lo puedo hablar y lo puedo cantar yo no estoy avergonzado de mi idioma o lenguaje es mío yo nací con él dicen que yo no puedo hablar inglés pero criol eso sí es mío eso es así ser palé palé era un 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 como te diría un personaje famoso de San Andrés que murió hace muchos años da 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 ser palé eso es así ser palé entonces acá acá dice yo beta nuov diyalden sé entonces él 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 siempre decía puedes saberlo porque las muchachas lo dijeron entonces al final dice lo puedo hablar lo puedo entender porque criol porque yo perdón porque yo soy el hombre criol entonces acá estamos viendo esa dinámica de que ey el man se siente super hiper mega 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 orgulloso de hablar criol y siempre lo ha demostrado siempre siempre con todos sus con todos sus poemas si quieres te comparto este pdf por el por el chat para que lo tengas si me gustaría mucho muchísimas gracias listo ya te lo paso ya te lo voy a pasar a lo mejor te paso el link que es más fácil lo voy a poner acá en el chat de me confirmas que ya te haya llegado eh sí aquí ya llevo bien sí listo entonces no sé si tienes alguna alguna otra pregunta alguna duda pues cuando leí ese poema me gustó sin conocer la lengua la sonoridad eh eh no sé sentí muy buenas emociones cuando lo leíste ay super es que yo no sé yo digo que yo tengo como que algo alguna experiencia personal con el criol y es lo siguiente nosotros hablamos tres lenguas el criol que es nuestra lengua materna el inglés que lo aprendemos en base a que nos lo enseñan en el colegio pero desde antes de ir al colegio vamos a la iglesia y en la iglesia eh se da en inglés estándar entonces uno como que va acoplando su oído a ese inglés y así y ya después en el colegio es solo como que arreglar pequeñas cositas de gramática y así y por último el español ¿qué pasa? a veces me pasa algo como muy muy raro y es que es verdad algunas palabras que que uno puede escuchar en criol o uno puede decir en criol no lo puedes traducir ni aunque ni aunque quieras por ejemplo yo ahorita te dije da 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 separe ese es así separe pero o sea te lo traduje así pero tú no o sea tú no tú no entiendes el contexto si yo no te lo doy y hay muchas palabras así en el criol que uno que quiera encontrarle como que una traducción no hay entonces a veces cuando yo estoy hablando el español y me envalo como que en una palabra empiezo a hablar el criol como que como que por inercia y eso yo creo que siempre va a pasar es mi primera lengua entonces ya cuando no encuentro ni en inglés ni en español yo me devuelvo para mi criol yo lo siento mucho por muchos que me entienden entonces muchas veces muchas personas lo cogen como que amar o que uno lo está haciendo como que por maldad pero no no es así en el sentido de que es algo que yo creo que no no se puede evitar si bien al estar acá uno como que aprende otras palabras que puede como que suplir lo que uno quiere decir pero nunca 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 va a ser igual entonces para mi eso es eso es como que decir eso es esa es mi lengua eso es algo mío algo que no me lo pueden quitar es algo que o sea como dijo a él eso está en mi sangre eso está en mi en mi piel y yo me siento muy orgullosa de hablar del criol entonces es como que mi experiencia personal con el criol pues es emocionante porque pasas por varios procesos es decir es muy curioso porque realmente bueno la lengua de Colombia es el español pero tú has pasado como tercera tercera lengua realmente dos lenguas anteriores es un proceso cultural fantástico rico a veces difícil también pero vamos me gusta me gusta muchísimo porque lo que yo siento que provoca una riqueza cultural de mente de espíritu mayor bueno yo qué te puedo decir de ese proceso cultural por ejemplo a mí me ha pasado que o sea no me voy a ser sincera no me gusta hablar el español y no es porque no sabía nada sino que a veces por ejemplo las personas más más viejitas los adultos mayores ellas te hablan el español como que como que golpeado en el sentido de que hacer o algo así pero no es porque no es porque no es porque quieras sino que ellos llevan 60 70 años hablando el criol y llega una persona a decirle tú me tienes que hablar español porque en la isla ya hay sobrepoblación y el turismo necesita que tú hables español entonces es como que una forma de resistir también a no perder la lengua esa es la primera la primera cosa la segunda yo por ejemplo al hablar con mi mamá mi papá mi hermano mi hermana si yo sé hablar criol y ellos saben hablar criol para que yo voy a hablar español eso es como que algo que muchas personas no entienden a mí me ha pasado que yo estoy hablando en criol con mis papás y me dicen ay porque hablen español hablen español yo como que pues es que yo no yo no necesito y y no es algo a lo que yo estoy acostumbrada para hablar de a mis papás en español y que ellos me repitan en español y los dos ya tenemos esa comunicación de hablar en criol muchas personas se ofenden dicen que nos estamos insultando pero no es así de hecho cuando yo llegué acá en mi primer semestre hace cuatro años y medio fue un proceso difícil para adaptarme completamente al español fue muy difícil porque me daba pena que me equivocara en una palabra y se reí o que se iban a reír de mí y cosas así fue un proceso duro porque de pasar a criol inglés después español es un proceso mental que uno puede decir es es fácil pero tú sabes que es por ejemplo que tú estés escribiendo algo en español y te sepas la palabra en criol te sepas la palabra en inglés y tienes que como que buscar ay Dios mío quiero decir esto pero no puedo encontrar la palabra en español es como que un proceso mental muy muy arduo muy difícil que uno que uno obviamente va aprendiendo entrenando la mente pero aparte de eso no hay como que una fórmula que uno diga ay hable criol hoy y lo traduce al español no eso es algo que uno va como que aprendiendo y sí es un proceso muy muy complejo pero ya gracias a Dios pues uno va como que aprendiendo ya cuatro años y medio acá por ejemplo si yo no hablara criol tú dirías que sí soy colombiana honestamente porque mi español no creo que sea tan tan malo y no es tan no es como ni costeño no es como ni ni paisa ni bogotá ni nada es como que un español normal pero sí me hago entender y eso es lo importante agradezco mucho que me hayas compartido esta experiencia de verdad listo no sé si tú quieras hablar un poquito de ti yo sé que yo veo que tampoco eres de Colombia cómo llegaste a conectarte a esta clase de criol y así por favor bueno efectivamente sí no soy de Colombia bueno yo sí mira me conecto desde la ciudad de Madrid en España yo en el 2020 de casualidades de la vida me llevaron a la Universidad de Antioquia de casualidad entonces yo empecé a conocer Colombia a través de la virtualidad entonces empecé con actividades gratuitas de diferentes tipos bueno desde culturales sociológicas históricas literarias y a partir de ahí luego me puse a hacer un diplomado en comunicación digital estratégica y luego también soy muy amante de las lenguas yo creo que las lenguas conocer la cultura también es conocer la lengua me puse también a investigar y la riqueza lingüística de los diferentes grupos de indígenas de Colombia en fin cosas que me llenaron el alma sabes que cuando estoy en un ahora aquí me encanta porque yo yo lo meto en mi corazón sabes todo esto es como yo no es un no es mi contexto cultural pero a mí me encanta conocerlo yo creo que la riqueza de las personas es esto es conocer conocer otras realidades saber que están y bueno pues aquí sigo investigando encontré el conversatorio pues hace una semana participé una vez el año pasado no pude por los horarios la diferencia horaria era la historia de la araña que la conocí un poquito fue un conversatorio dedicado solamente a eso y bueno pues la verdad que yo cada vez más contento más de ir conociendo estas toda la cultura ahora pues lo que tú me has contado me ha llenado de mucha felicidad me ha llegado al alma y y no sé cómo te puedo decir es a mí me parece estoy como un niñito pequeño con todos los sentidos abiertos para aprender para conocer eso es un poco la actitud que tengo hacia lo que me estás contando y no no conozco Colombia físicamente lo conozco desde la virtualidad desde hace dos años para conocer eso es un poco la actitud que tengo hacia lo que me estás contando me alegra mucho demasiado mira por favor muchísimas gracias por todo la verdad fue muy provechoso conocerte y saber que el crío no solamente se está conociendo acá en Colombia sino que en otros países Madrid España hoy no o sea no no me lo esperaba la verdad y súper bienvenido de ese cambio tan drástico que tiene un estudiante de salir de San Andrés para venirse a otra ciudad a estudiar y los cambios culturales y según según dicen por ahí choques el próximo conversar se nos congeló la imagen creo y y Gracias.